Viernes, 11 de enero del 2013, asunto ACA 1313. Cuatro horas, 56 minutos. Cuatro horas, 56 minutos. Me estaba acordando ahora cuando desperté que cuando descubrí que el canal es ser a terapéutico, que eso, indudablemente, terapéutico para potenciar el deshacer por el desplacer y el desarreto a la convivencia práctica. Me liaba mis forros y me iba tan tranquila con ellos a fumármelos a un pequeño parto en el centro. Y también que pronto descubrí, para mi incredulidad, que eso era un acto prohibido, que a mí jamás se me habría ocurrido, que a partir de entonces me generó una extraña sensación transgresora, también temerosa, que siempre recordaré con gratitud y que es parte de lo que yo llamaba ayer el mecanismo, mecanismo, entre comillas fenomenológicas. Luego, unos puntos suspensivos, y que hoy tal vez me diría, pero solo tal vez, al concepto, inteligencia sistémica, también entre comillas fenomenológicas. Ahora bien, no dudo de que si consumo THC, me va a encantar la experiencia de nuevo. Pero lo mismo que cuando dejé de fumar, dije que más adelante querría consumirlo por vía ingesta, y nunca más a través de la combustión, hay un momento en que la yo que surge, hay un momento en que la yo que surge, de ese acuerdo independiente, me gusta esencialmente más que la crédula de sí misma, y eso supone que cese mi dependencia memorable del Kannais, y surja una rebeldía frente a una molécula que es componente de una sola especie sobre el planeta. Rebeldía no esencial, sino sustancial. Rebeldía connotativa. Porque a mí me parece crucial que el encuentro con Kannais sea una posibilidad potencial para todos, pero me parece genial la forma en la que yo tuve acceso a ello. Entonces, hoy alguien me dice, mira, voy a preparar esto, ¿te apetece probarlo? Y es bastante fácil que le diga que no. Que me apetece más lo que hoy voy a hacer en unas horas, que es irme de excursión al otro lado de la ría, hasta el faro de San Juan, que Woody Allen inmortalizó junto a Javier Bardem. Y tú puedes pensar, ¿y por qué uno elimina al otro? No tendría por qué hacerlo, pero tampoco tengo ya un interés especial por consumir otras sustancias psicoactivas, aunque sigo pensando que en su ambiente. Hay aguasca en la Amazonia, peyote en Mesoamérica o en América, etc. Ongos, aquellos autóctonos que surge como experiencia cultural, y sin embargo te diría que me arriesgo a colocarme con otro, mejor que con nada, que eso es lo que prefiero, lo más caro, la experiencia humana, la experiencia sensible e inteligente. Es decir, lo que más difícil me parece ahora que podría sucederme, porque arriesgarme a sentir a otro, quiere decir experimentar una identidad con otro, y tendría que ser de mi especie, porque yo eso es lo que he transgredido, lo que el cannabis me ayudó a transgredir, al depositar mi fe en ello y perderla. Y la especie humana, la especie humana o no, la especie humana o no, y la especie humana o no, desde mi punto del no-in, la hace el nivel de conciencia, entre paréntesis, que por eso es sencillo de interpretar, porque donde otro dice vista, punto de vista, y se vea tan ancho, y yo ya pienso que hay formas de entender los actos de la intelección más complejas que eso, que una simple percepción a través de la pobreza de las limitaciones de un sentido. Pero en mi conciencia existe el sentimiento ardiente, y la corteza racional está ahí para informar, para deducir, para plantear proposiciones, es decir, opinar y punto. Y el camino de la evolución pasa por aquí, y esto le guste a José Antonio Marina o no, ¿entendido? Y si quiere José Antonio Marina, que me pregunte a mí qué es lo espiritual, y que no se lo pregunte a Claudio Naranjo, que Claudio Naranjo necesita exactamente lo mismo que necesita él, después de todo, un público, y cuanto más extenso mejor, y a mí, con mi sentimiento ardiente de mañana, me va haciendo sobra. Entonces, fue muy instructivo la verdad, ese sumergirse toda la tarde en el arreglo de las fotografías de mis paseos matinales por Avilés, los de los últimos días, y escuchar sus posturas enfrentadas, la del normativo, la del buscador. Pero, hay algo que Claudio no podría hacer conmigo, ni aunque se lo propusiera, que es apenarme, apesadumbrarme con su pensamiento, que nada más lejano de él a eso, que a esa intención, y que es lo que Marina consigue, prácticamente desde el principio, y eso que yo, en la ocasión, en que lo había conocido, lo había valorado al alza, porque, la idea de una sociedad canalla que te somete al encallanamiento, porque la idea de una sociedad canalla que te somete al encallanamiento, encallamiento, pensaba, que era propiamente suya, es que, es que ahora lo que me sucede, ¿por qué? Porque, ¿recuerdas lo que le explicaba a Chomsky, al entrevistador que tenía, sentado frente a él, en aquella ocasión, eso de que usted, no estaría ahí sentado, pues cuando ayer, estaba yo absorta, escuchando, se me vino a la cabeza, aquella tribu de Firauqui, que nunca me había entrado yo, con personas tan bestias en el camino, y tienen razón los extranjeros, España no es Europa, y cuando escuchas a Marina, te das cuenta de por qué lo dicen, y te das cuenta, de por qué aquí en España, existió una inquisición, plaf, plaf, que desimila, y la verdad que sí, bueno, feliz año ganoso, lo que quiero decir, es que cuando digo encallamiento, ahora, aparece Derrida, en mi pensamiento, con su encallamiento, y la encalladura, que eso sí que, eso sí que es, más alimentador, hoy en realidad es, es el 12 de enero, cuando lo leo, y son ahora, las 15 horas y 22 minutos, y es que después de la excursión, de ahí estoy rota, 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 pero como me gustó, y, y, Gracias.